Hola, Kawai Lovers. El birrete representa la dignidad profesional. Hoy vamos a crear uno con un toque muy kawaii. ¿Te animas a hacerlo conmigo? Prepara tu lápiz y papel que comenzamos. Buenas noches. Hey, ¿te está gustando el video? No olvides compartirlo y darle like para que todos puedan disfrutar del arte kawaii. Hey, ¿te está gustando el video? No olvides compartirlo. Hey, ¿te está gustando el video? No olvides compartirlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Hey, ¿te está gustando el video? No olvides compartirlo y darle like para que todos puedan disfrutar del arte kawaii. ¡Suscríbete al canal! 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 o en dibujokawaii.com